Si ya viste el video anterior, seguramente ya has descubierto que tienes una tendencia hacia la personalidad extrovertida o introvertida, o que tienes características de ambas, pero con una de ellas como dominante. Y después de aplicar los consejos que te dimos, te das cuenta de que ahora interactúas mejor con todas las personas en tu entorno. Muy bien, ¿y ahora qué siguen? Ahora es importante que sepas que según varios estudios científicos, la tendencia en el mundo es favorecer a los extrovertidos para que asuman las posiciones de liderazgo en las diferentes esferas que componen nuestra sociedad. Pero si tú eres una persona introvertida, ves este video completo y aplicas las técnicas que te vamos a compartir hoy, podrás mejorar tus habilidades sociales y de liderazgo, para que así tengas más posibilidades de hacerte notar y logres obtener una mejor posición. Quédate con nosotros, porque seas intro o extrovertido, este video te dará técnicas prácticas y efectivas, para mejorar aún más tus posibilidades de posicionarte como un líder auténtico. El científico Ronald Riggio, en su columna titulada Liderazgo de Vanguardia, nos comparte la evidencia que arroja una reciente investigación y que es consistente con investigaciones previas, donde se muestra que las personas con tendencia extrovertida disfrutan de dos posibles ventajas al buscar posicionarse como líderes. Uno, que se les considera como mejores candidatos para obtener posiciones de liderazgo y dos, que ellos se califican a sí mismos como líderes efectivos. Ronald continuó explicando que al hacer estos experimentos, en vez de estudiar solo líderes, observaron a adultos de la vida diaria, y además se midió su nivel de habilidades sociales, que son importantes para ser un líder efectivo. Durante este análisis, ellos encontraron que las habilidades sociales también predicen quienes serán líderes, y al tomar en cuenta las habilidades sociales que cualquier persona puede desarrollar, entonces la personalidad extrovertida pierde su ventaja en la obtención de las posiciones de liderazgo. Así es como Ronald concluye diciendo que el tipo de personalidad cuenta, pero las habilidades sociales y la inteligencia emocional cuentan más cuando se trata de efectuar comportamientos sociales complejos, como lo es el liderazgo. En otras palabras, la ciencia a través de varios estudios confirma que ser extrovertido puede percibirse como una ventaja, pero en realidad no lo es. Lo que de verdad cuenta es que tan bueno eres para manejar, número uno, tu inteligencia emocional, y número dos, para aplicar tus habilidades sociales. La inteligencia emocional es la capacidad de identificar y gestionar tus propias emociones y las emociones de los demás, la cual incluye tres habilidades. 1. Tener conciencia de las emociones, incluyendo la capacidad de identificar tus propias emociones y las de los demás. 2. La capacidad de sacar provecho de las emociones y aplicarlas a tareas específicas como pueden ser el pensar y la búsqueda de resolución de problemas. 3. La habilidad de gestionar tus propias emociones y tu capacidad para animar o calmar a otra persona. Por cierto, puedes explorar con más detenimiento este tema al terminar de ver este video haciendo clic en el vínculo de nuestro video sobre inteligencia emocional que te dejaremos en la descripción. Para desarrollar tus habilidades sociales, nosotros te recomendamos que fomentes las interacciones positivas y la comunicación asertiva. Puedes aprender más sobre este tema al terminar de ver este video en el vínculo que te dejaremos en la descripción. Partiendo entonces de que no existen ventajas entre un tipo de personalidad y la otra, a continuación te daremos algunas técnicas que puedes aplicar para ser un mejor líder, seas intro o extrovertido. Aquí están 6 técnicas sobre cómo puedes promoverte si eres introvertido. Técnica 1. Atrévete a hablar en público. Esta técnica, aunque puede ser aterradora al principio, es muy efectiva para nosotros los introvertidos porque nos ayuda a desarrollar confianza en expresar nuestras ideas a otras personas. Correcto, porque una vez que te decides a enfrentar tus miedos, puedes tomar tu tiempo para escribir una buena estructura con un discurso que lleve una introducción, un desarrollo y un cierre. Y al presentar tu discurso en público, estarás hablando con muchas personas al mismo tiempo y podrás darte a conocer rápidamente, en vez de llevar a cabo cientos de pequeñas pláticas individuales, lo cual a nosotros como introvertidos, nos fatiga. Técnica 2. Promueve tu imagen. Esto no tiene que ver con andar presumiendo todas tus habilidades. Por el contrario, se llama autopromoción efectiva y se trata de llevar a cabo acciones que muestren que tú tienes las habilidades requeridas para lograr resultados tangibles, como apoyar en proyectos específicos y organizar pequeños eventos. Técnica 3. Escribe. Como buen introvertido, para ti es fácil apoyarte en la escritura, así que muestra tu conocimiento escribiendo, publicando y compartiendo documentos relacionados específicamente con tu carrera o área de experiencia. Recuerda que puedes escribir desde cartas de agradecimiento o planes de proyecto, hasta tweets o artículos para un blog. Técnica 4. Sé el anfitrión. Cuando te ofreces como voluntario para organizar o dirigir como anfitrión algún evento, tienes la oportunidad de que muchas personas te conozcan y vean que eres efectivo y eficiente en todo lo que haces. Técnica 5. Construye redes sociales. Y aquí no estamos hablando de que invites a muchas personas a aceptarte como amigo en Facebook, sino de ampliar tu círculo de conocidos y contactos clave. Cuando sepas que habrá un evento de tu interés en el cual existe la posibilidad de que interactúes con otras personas que se desenvuelven en tu área, prepara algunas preguntas simples que sean positivas, con las cuales puedas iniciar una conversación con nuevas personas que muestren disponibilidad para conversar. Sabemos que no es sencillo para ti comenzar conversaciones, pero estas pequeñas preguntas o frases pueden ser la herramienta perfecta para que hagas algo que normalmente no haces, y obtengas resultados positivos y sorprendentes. Técnica 6. Saluda. Saludar con un enfoque positivo a cualquier persona en tu entorno te mantiene fresco en la mente de las personas, lo cual puede resultar decisivo cuando se presentan las oportunidades de ascenso, si es que laboras en una empresa o de negocios si eres un emprendedor independiente. ¿Cómo promoverte si eres extrovertido? Técnica 1. Técnica 1. No interrumpas. Claro que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Tan pronto como te des cuenta de que has interrumpido, aun si estás a la mitad de una frase, para de hablar y discúlpate casualmente. Si tú y la otra persona empiezan a hablar al mismo tiempo, insiste en que la otra persona comparta sus pensamientos primero. Date cuenta de que cada vez que interrumpes a alguien, estás impidiendo el flujo de nuevas ideas. Técnica 2. Extiende las fronteras. Aprovecha la naturalidad que tienes para socializar, convirtiéndola en una ventaja para promover tu carrera en la organización. Así podrás establecer relaciones con colegas de otro departamento, otra posición, otra ubicación geográfica, otro sector empresarial o una diferente industria. Nunca sabes cuándo ni bajo qué circunstancias vas a encontrarte con otras personas nuevas. Así que, sea abierto y constantemente extiende tu red social. Técnica 3. Escucha con atención. Cuando otros estén hablando, escucha con paciencia y suspende momentáneamente cualquier otra actividad que estés realizando. Sé receptivo a los mensajes ocultos no verbales y ofrece señales que indiquen que estás escuchando y entendiendo la información como a sentir con la cabeza, por ejemplo. Técnica 4. Haz una pausa. Evita hablar y hablar sin parar. Mejor, cuando termines una idea, detente y pregunta a la persona que te escucha si está de acuerdo con tu mensaje o confirma que entendieron tu punto de vista. Pregúntate si esa persona está interactuando contigo o simplemente está evitando ser grosera y finge que te está escuchando. Sin embargo, para asegurar la interacción con tu interlocutor, evita preguntar, ¿me entiendes? ¿o me explico? Y mejor pregunta algo como, ¿estás de acuerdo o tú qué opinas sobre esto? Técnica 5. Sé conciso. Como extrovertido, puede ser que tengas muchas ideas y experiencias que compartir, pero debes tratar de resumir. Busca ser breve, pero sin omitir información. Técnica 6. Pide opiniones. Es muy probable que todo el mundo ya esté familiarizado con tu postura sobre un tema. Por eso debes permitir que otros te compartan su opinión mientras tú escuchas con atención. Entonces, si tú eres extrovertido como yo, las técnicas que te dimos te ayudarán a mejorar tanto tu inteligencia emocional como tus habilidades sociales, lo cual aumenta tu efectividad para lograr ascensos o mejores oportunidades de negocio. Lo mismo para ti que eres introvertido como yo. Recuerda que no existe una ventaja real para los extrovertidos, ya que las oportunidades son exactamente iguales. Solo tienes que aplicar las técnicas que te compartimos hoy para promoverte a ti mismo efectivamente. Así podrás permanecer visible cuando se presenten opciones para avanzar, obtener ascensos o lograr oportunidades de negocio nuevas. No todo es competencia. Ten presente que ambos tipos de personalidades se fortalecen mutuamente como líderes efectivos, si saben cómo interactuar y aportar al desarrollo de las virtudes y las fortalezas del otro. Siéntete orgulloso de tu personalidad y aplica las técnicas que te presentamos para que continúes cautivando, inspirando y guiando a través de acciones positivas a las personas en tu entorno. Escríbanos en los comentarios y dinos cuál de estas técnicas vas a aplicar para conseguir un ascenso o lograr mejores oportunidades de negocios. Comparte este video y suscríbete.